spotify char muestra las canciones más escuchadas en cada país spotify ha presentado su nueva herramienta spotify chats con la que los usuarios podrán conocer las 50 canciones más escuchadas semanalmente en las redes de twitter y facebook de cada país otra novedad que añadirá spotify será la posibilidad de ver cuántas veces se ha reproducido los grandes éxitos de un determinado artista grupo el popular servicio de música en streaming spotify cuenta ya con más de 24 millones de usuarios desde el pasado marzo de 2013 y sigue renovándose para ofrecer más ventajas a sus clientes la última versión que presenta spotify la función incluye spotify char una nueva forma de conocer la actualidad musical gracias a un listado de las canciones más escuchadas que se han compartido por las redes sociales de cada país semanalmente entre sube dobles guías amarillas press punto es encontrarás más características de esta nueva herramienta lanzada por spotify